Ra, Alcán, Alpá, Alcán, Alpá, sí Mucho ha llovido desde que empezamos en el 2005 Un par de cantantes se han quedado dando brinco Desde la calle Calma, no fue falsa el alma Ahora somos Casimillo y seguimos debajo de la palma A diferencia que los maquinones cambian Lexus, Porche, los que no tienen ustedes O un par de PM, más de mil mujeres onda gol Pa' frontear por el barrio, también Mercedes Aparte andamos ready, uff, muy bien Brillando como el sol, con un par de billetes 100 Brillando más que la luna, cuando cae la noche Ponte bruto con nosotros y te rociamos el coche A los locos, por lavar Doriotti Si ustedes son chotas, cantan como Pavarotti Roncan como drop, pero en vez de trozos, troki Frontean como mujer y todas esas putas son del Loki Llegó su pesadilla como Chops Los dejó mareados como el efecto del hipnotis Prende un feeling, prende el aire Prendete otro escuchando una canción de Alcán No me venga compi que te niego mucho flow Que yo sé bien lo que tú das, no me digas que no Tu vida no es igual que la mía No me venga compi que te niego mucho flow Que yo sé bien lo que tú das, no me digas que no Tu vida no es igual que la mía Yo tengo memoria de cuando estaba bien pelado Todo el mundo me lamentaba porque estaba pelado Ahora estoy duro, socio como el cemento He dejado un par de cantantes en el pavimento Desde el PR, hasta Santo Domingo, Lambón Desde San Juan hasta el Malecón Tengo un par de conexiones, duro sin hilar Yo soy exótico, brillo hasta siempre Brillo hasta siempre Shadow Como los tiempos de antes Alcán, el bar No me venga compi que te niego mucho flow Que yo sé bien lo que tú das, no me digas que no Tu vida no es igual que la mía No me venga compi que te niego mucho flow Que yo sé bien lo que tú das, no me digas que no Tu vida no es igual que la mía